Por aquí viene, ha aparcado menos válido, en serio, creo que ha aparcado menos válido. Bueno, Frankie Gambler, muchas gracias por haber accedido a venir aquí. Te damos la bienvenida. Gracias, es un placer estar aquí con vosotros. Dime una cosa, ¿habíais estado alguna vez tan cerca de una leyenda del rock? Pues, a ver, pues que no. Estarás excitada, supongo. A decir verdad... Bueno, no te preocupes. Tú solo relájate y disfrútame. Es decir, ¿qué se siente al ser Frankie Gambler? ¿Qué se siente al ser Frankie Gambler? Ser Frankie Gambler no es fácil. No es nada fácil. Ser Frankie Gambler es levantarse por la mañana, ver el sol, que ilumina los campos, ilumina las flores, ilumina mi ventana. Y entonces me miro al espejo y ahí me doy cuenta de lo maravillosa que es la creación. Y me doy cuenta de que los milagros existen. Y en ese momento le doy gracias a Satán por ser Frankie Gambler. Quisiera saber qué es para ti la vida o qué significado tiene para ti la vida hoy en día. Fácil, muy fácil. ¡Hombre! ¡Hombre! Disculpe, señor Frankie. El cojo la tiene tomada con usted. Al parecer ha vuelto a llamar a la duda. Bueno, os presento. Él es Iñaki, mi abogado, chofer, manager, representante y mano derecha. La de las pajas. Bueno, Frankie, coméntame... Frankie Gambler. Eh, ok. Bueno, Frankie Gambler, ¿una virtud que tengas? Uff, una virtud... No sabría ponerme a enumerar aquí ahora las virtudes que tengo. Porque en realidad tengo tantas. Pero bueno, sí, sí, sí te puedo decir una. Bueno, una. Te puedo decir talento, magia, carisma, don de gente, simpatía, belleza, sensualidad, atractivo natural, magnetismo... Tengo muchas. Pero no sé, la lista sería inagotable y tampoco quiero aburrirlos. Aunque yo ya sé que Frankie Gambler nunca aburriría a nadie. Pero no me gusta hablar tanto de mí. Yo creo que con esas 14 o 15 que te dije, yo creo que podría estar bien. Señor Frankie, se le olvida como bestia y sobre todo que es usted muy bueno en la cama. ¿Qué haría yo sin él? Aparte de haber sido artista internacional 2014, portada a la revista Rolling Stone en el mes de enero, mejor rockero de la historia y leyenda de la guitarra, haber ganado también el Balón de Oro 2012-2013 y ser el ganador de Oscar a el mejor actor de reparto 2010, también tengo entendido que has escrito un libro. Buen trabajo de documentación. Escribí un libro que recientemente hace un par de meses. Se titula Frankie, ¿qué es el amor? Túmbate y déjame que te lo explique. Ese libro lo he sacado en Sudamérica. Está teniendo muy buena acogida. Un abrazo. Estoy muy contento por cómo van las ventas. De hecho es doble disco de oro ahí en Sudamérica. Y nada, es un libro que trata sobre poesía y he puesto todo mi corazón y toda mi alma. Tengo entendido que es el libro más vendido después de la Biblia. ¿Tenías constancia de este dato? Sí, sí, la verdad es que ya te digo, no me gusta hablar tanto de mí, pero él me tiene bien informado. Sí, es un orgullo ser tan querido y reconocido por la gente en la música, en la literatura, en lo que me ponga. Estoy muy contento. Bueno, Frankie Gambler, ¿serías tan amable de recitarnos un trozo del libro? No, por favor, no vayas por ahí. ¿No? No, no lo hagas. Sería todo un orgullo para nosotros, por favor. No, no, ya lo has oído a él y me da un poco de apuro, de verdad. Bueno, pues en ese caso pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo te sientes a...? Si quieres te recito un poco. Casualmente yo aquí, que acababa de componer antes cuando estaba cagando, antes de venir. Esta es la poesía que más siento, mi preferida del libro. Si te miro a los labios, me hipnotizas. Si te miro a los ojos, me derrito. Si te miro de cerca, me maravillas. Si te miro de lejos, no te veo porque no llevo lentillas. Increíble. ¿Qué? Increíble. ¿Te emocionas? Estoy emocionado. Ha sido maravilloso. Tienes fuego, tío. Sí, claro. Número preferido. El 70. ¿Postura sexual preferida? El 70 también. ¿70? Sí. Es igual que el 69, pero metiéndote un dedo por el culo. Ah. Frankie Gambler, ¿qué otras cosas te quedan por hacer en la vida? Me disculpáis un segundo, por favor. Disculpadme. Eh, bueno, no me has respondido a la pregunta, Frankie Gambler. ¿Qué es lo que te queda por hacer en la vida? Ah, pues mira. Yo, como estrella del rock que soy, pues tengo una vida muy salvaje, ya sabes. Estilo sexo, drogas y rock and roll. Yo se puede decir que he hecho casi todo en la vida. Eh, ¿qué me queda por hacer? Un momento, señor Frankie, su alergia otra vez. Alergia otra vez, me cago. El médico este, ni edad, te dije que teníamos que cambiar de médico. Cambiar de médico total. La alergia esta jodida siempre, no se me quita, tío. Y más cuando salgo de fiesta, me sale más. Sí. ¿Será posible? Nah, los médicos de hoy día. ¿Qué es de esta vez? Ah, sí. Que ya he hecho casi todo en esta vida y... Si me llegas a hacer esa pregunta hace cuatro meses, te hubiera dicho que me queda por hacer la vida. Tener un hijo, escribir un libro, subir en globo y que me den por culo. Ya soy padre y ya he escrito un libro. Entonces creo que... Y ya he subido un globo, obviamente, si me agarra la cabeza. Creo que solo me queda que me den por culo en esta vida. A mí solo me queda subir en globo, porque tengo miedo a las alturas. Entonces, a ver si me ha quedado claro, el grupo de Fat Flamingo sois Frankie Gambler, Jaime y Ramone. No, no, no. El grupo somos yo y mi polla. Él y su polla. Él y su polla. Ellos, pues sí, son colegas. Oye, Frankie, queremos ir con tantas tías como tú, queremos repelar tanto como tú, hacernos tantas drogas como tú, que todo el mundo te conozca, que eres guapo, eres famoso, eres rico. Queremos ser como tú, pues. Yo soy... Son colegas y ¿cómo les digo que no? Pues veniros, pero ellos vienen de comparsa, ¿vale? El grupo Fat Flamingo soy yo, Frankie Gambler. Yo y mi polla. Él y su polla. Y nada, a los fans y las fans, sobre todo a las fans, decirles que sacamos el disco muy pronto, que estén a la espera y que esperemos que os guste. Y nada, un beso para todos. ¿Por qué no nos relajamos tú y yo? ¿Quieres una botellita de vino? No, no digas nada, voy a por ahí. Pero esto es una entrevista privada. Pero él tenía que estar en mi mano derecha, la de las pazas. Haber sido también el ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto. Estaba perfecto. ¿Qué haría yo, sin él? Que no te rías, tío. Aquí tenemos la botellita. Es Alan. El señor Frankie es un caballero. ¡Echate la bebe! ¡Echate la bebe! ¡Es una de la bebo, Diego! ¡Es una de la bebo, Diego! ¡Echate la bebo!